Representante Salazar, gracias por estar en directo USA. Gracias, mucho a ti. Me siento raro llamar a la congresista, hoy hemos sido colega durante tanto tiempo, pero ¿qué es el Proyecto Dignidad? Pues fíjate, el Proyecto Dignidad es un proyecto que le da a los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, eso mismo, dignidad, que salgan de la oscuridad, que puedan seguir criando a sus hijos americanos, que puedan comprar una casa, que puedan pagar impuestos, que puedan seguir trabajando, que puedan ir a su casa en la Navidad si quieren o que puedan ir a enterrar sus muertos y que no tengan la problemática de ser deportados. Esto le da una, inmediatamente cuando pase esta ley, le da la posibilidad de salir de las sombras y de por 10 años estar en ese camino de la dignidad. Si 10 años después que eso pase, ellos quieren entonces ser ciudadanos norteamericanos, entonces se llama el camino de la redención. Esto es un proyecto que es innovador y lo que hace es que inmediatamente le da luz a la gente que está en la oscuridad. Ahora, en la presentación decía usted que uno de los objetivos es cambiar las leyes de asilo para que lo reciban quienes lo merecen. ¿A qué se refiere? Eso quiere decir que nosotros sabemos muy bien que los coyotes le crean falsas ilusiones a mucha gente que lo que viene es a querer trabajar y que entonces le cobran unas sumas astronómicas para que ellos vengan y digan que van a recibir asilo político. Sabemos que solamente el 10% de las personas que aplican le dan el asilo político a las autoridades norteamericanas. Entonces, mi idea es que las leyes migratorias se renueven, se reformen, que sea el mercado el que dicte quiénes son la gente que tiene que entrar, porque sabemos que no todo el mundo que este país necesita son ingenieros y abogados y doctores. Aquí se necesitan también gente trabajando en la construcción y gente trabajando en los hoteles. Por eso que el mercado dicte que toda esa gente que quiere venir, que vengan entonces con dignidad también, con una visa y que vengan a trabajar. Por eso hay que hacer una remodelación completa del sistema migratorio, incluyendo el sistema de asilo, para que entonces el que sí en realidad necesite asilo político, lo reciba. No es lo que estamos viendo ahora, que en realidad es un desorden completo en todos los renglones que tiene que ver con inmigración. En el tema de inmigración hablábamos con su colega Rubén Gallego, demócrata de Arizona, y él la citaba a usted, citaba al congresista Jiménez, y decía que la posición que ustedes tienen en este tema es hipócrita, porque dice él, ustedes no quieren para los centroamericanos los mismos beneficios que piden para los cubanos que llegan a la frontera. ¿Qué le responde? Eso no es cierto. Nosotros no somos hipócritas. Los hipócritas van a ser verdaderamente un poco más el otro partido. Le voy a explicar por qué. Porque los republicanos no han prometido nada en los últimos 20 años que ha sido mi queja al partido republicano, que es hora de atender y de proyectarse hacia los hispanos americanos que viven en este país. Que los valores de los hispanos, de los latinos, de los hermanos centroamericanos, son los mismos valores que tiene el partido republicano, que es la familia, trabajar, no querer recibir nada de nadie, que no te regalen un cheque, sino tener la oportunidad de tener un trabajo digno y ganarte un sueldo digno sin que nadie te explote. Entonces, la realidad es lo que pasa, y estos son los hechos, y como tú dijiste, nosotros fuimos periodistas durante muchos años. Los hechos son que el proyecto de ley presentado por el presidente Biden para reformar inmigración es una falacia y le está dando nuevamente esperanzas ilusas, esperanzas falsas a todo aquel que está en el país, que como digo, que necesita dignidad, gente que ha estado por 5, 10, 15 años, que no tiene papeles, pero que quieren salir de la oscuridad. Este proyecto de ley que ha presentado el presidente Biden, los mismos demócratas, olvídate de los republicanos, los mismos demócratas, no lo han traído el pleno de la Cámara de Representantes, porque ellos saben que no tienen los votos. Lo que van a traer son los niños DACA, lo que está muy bien, y lo que van a traer son los que trabajan en la agricultura, muy bien. ¿Y qué pasa con el resto de la gente que está en el medio? ¿Qué pasa con los padres de la gente de DAPA? ¿Qué pasa con la gente del TPS? ¿Y qué pasa con aquellos que no son ni DACA, ni DAPA, ni TPS, que simplemente son ilegales y que lo que quieren es encontrar una dignidad en este país? Entonces, sabemos nuevamente, y esto es un hecho, que lo presentado por el presidente Biden no va a pasar como está escrito, como se ha presentado la ley, no va a pasar ni la Cámara, ni mucho menos el Senado. Entonces, ahí es donde viene mi gran pesar, porque le están ofreciéndole una esperanza falsa a esa gente que está esperando que está dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este momento hay una crisis espantosa en la frontera, y es una crisis que no le puede pasar a ningún presidente, ni republicano ni demócrata, ya no puede pasar más, porque una vez que entonces esa situación se solucione, podemos entonces mirar adentro, mirar adentro a los que están adentro y darle dignidad a los que están adentro. Por eso, esta crisis, tanto la de la frontera como la crisis interna, donde hay 11 millones de personas que están en la oscuridad, a los que más le afectan es a los hispanos que vivimos en los Estados Unidos. independientemente de la nacionalidad, nosotros, la minoría más importante de este país, los que lleva, somos 20% de la población, casi 60 millones de personas. A esa gente es a la que le estoy hablando. Y algo que es cierto es que demócratas y republicanos han prometido no han cumplido en el tema de inmigración. Usted exhortaba hoy a su proyecto. Los republicanos nunca prometieron nada. Si prometieron, recuerda que en el gobierno de Bush hubo un gran proyecto que no pasó por diferencias partidistas, pero sí prometieron. Pero la pregunta hoy es que te exhortabas a los demócratas, ¿y por nombre los llamabas? En el gobierno de Bush fue la gran enchilada en el 2011, y entonces cuando vino el 9-11 y se acabó, que estaba como secretario de Relaciones Exteriores el señor Castañeda, y estaba el presidente Fox, ese era el momento de haber hecho la gran enchilada, como se llamaba, y desgraciadamente vino el 9-11. De ahí a esta fecha han habido promesas, pero la realidad es... María Elvira, en los últimos 20 años sí ha habido promesas de lado a lado, incumplidas de lado a lado, no son solo los demócratas. Pero mi punto es que usted invitó hoy a los demócratas por nombre a que se unan a su proyecto, pero hay una realidad política. Ustedes son minoría, la mayoría controla la agenda, tiene tres proyectos esta semana. ¿Cree usted que ellos se van a unir y tienen ustedes cómo llevar esto a una realidad cuando no controlan la agenda hasta que no recuperen las mayorías? Pero es que no se trata de controlar la agenda o no controlarla. Aquí lo que se trata es darle dignidad a la gente, porque si no estamos nuevamente jugando como si fueran peones de ajedrez con nuestra gente. ¿No lo estás viendo de que esto no tiene nada que ver con el partido, tiene que ver con la voluntad política, tiene ganas de hacer algo bueno por la gente que vive aquí? Si le prometen a las personas un proyecto de ley llamado dignidad, que no tiene posibilidades de llegar al pleno porque los demócratas controlan la agenda, ¿no es el mismo círculo vicioso de prometer a la gente? No es el mismo círculo, porque si yo puedo, y me gustaría muchísimo, voy a dar fe de que eso sea así, de que esas diez personas que yo mencioné, que son congresistas colegas de la parte demócrata, que viven en el área de Texas o en la parte oeste de este país, ellos se quieren unir al proyecto dignidad, yo te aseguro de que sí hay el número de votos republicanos para que pase la Cámara de Representantes. Y también en mi conferencia de prensa estaba Lindsey Graham, que posiblemente es uno de los senadores republicanos más importantes, que lleva más de 20 años tratando de hacer que la parte migratoria se arregle, que es el que le quiere dar dignidad a los niños de DACA, que es el que quiere que los que estén trabajando en la agricultura también tengan dignidad. Los republicanos no son los racistas, no se puede decir que los republicanos son los que no tienen compasión, yo lo he demostrado el día de hoy, por eso estoy extendiendo una mano a los colegas demócratas para que vengan y nos sentemos, porque esto no se puede resolver ni de un lado ni del otro. Por eso te vuelvo a decir, cuando el presidente Biden ofrece un proyecto de ley para inmigración, él mismo sabe de que no tiene ninguna posibilidad de pasar. Entonces para mí eso es una canallada, porque lo que estás haciendo es jugando con la ilusión de aquel que es el que menos tiene. Entonces no le ofrezcas algo que tú sabes muy bien que es imposible de pasar, no solamente en la Cámara de Representantes, sino en el Senado, que es el que tiene que dar la última palabra. Estamos de acuerdo que esos son los hechos, ¿verdad? Pues vamos por la Cámara, veremos qué ocurre, tienen estos proyectos esta semana que van a avanzar, vemos cómo avanza y la idea es seguir conversando sobre estas propuestas. Pero eso no cubre a todo el mundo. Porque hay muchas personas, millones de personas en vivo. Por eso. Pero lo que va a pasar en esta... Muchas gracias, María Elvira Salazar. Claro, gracias a ti. Es, tengo que irme ya a la pausa, representante. Salazar, gracias por estar en directo UBC.